Hoy estamos trabajando en dos turnos con harina integral de recuperada de mallín y estamos produciendo los martes una cantidad aproximadamente de 50 panes, 50 en cada turno y ¿cuál sería la otra pregunta? ¿Cómo es? ¿Cómo arrancan la mañana solamente los martes por ahora y hace poquitos días que reanudaron la producción? Sí, esta es la segunda fecha que estamos participando. Nos estamos juntando a las 9 de la mañana en el SIC de Barrio Primavera y somos en total 5 en el grupo. Bien. Mercé, ¿nos querés contar quiénes están integrando en este momento el equipo? Sí, somos 7 trabajadores y trabajadoras que son de la Escuela Especial de Salud Mental y del CENAF. Bueno, ahora justo en este momento del CENAF no hay nadie participando, pero sí de la Escuela Especial y de Salud Mental. Bueno, y trabajamos un turno a la mañana de 9 a 1 y después de 1 a 5 el otro turno. Son 7 personas las que están trabajando, creo que ya lo dije. Bueno, el espíritu de este proyecto, contar muy brevemente, porque ya lo hemos contado en el tiempo, pero hubieron momentos que no han podido seguir con la producción, ¿no es cierto, Mercedes? Tal cual, sí. Bueno, ahora lo que más nos atañe es que sea una inclusión laboral, que es muy difícil que los trabajadores y trabajadoras de los que están ahora consigan trabajo en otros ámbitos, entonces por eso está bueno que tengamos en cuenta a ellos y que también contemplemos sus tiempos de producción, cada uno tiene sus tiempos, así que tratamos de diversificar eso. Bien, sí, es un proyecto que tiene muchos años, que sabemos que han tenido obstáculos importantes. Hoy se brinda este espacio del SIC, que es importantísimo para ustedes. Tal cual, sí, nunca tuvimos una cocina propia, esta es la primera vez, y nada, recontentos con esto, porque sí, siempre tuvimos que ir pidiendo prestadas, cocinas, con los tiempos de otras personas, porque podíamos elaborar solamente a la mañana, o en otros horarios, digo, o a la noche, y ahora no, ahora estamos pudiendo nosotros contemplar el tiempo de los trabajadores y trabajadoras para poder elaborar y estar más cómodos. Contanos, la producción de hoy, ¿con qué esto, con qué harina cuentan? ¿Qué cantidad, bueno, 50 panes? ¿Y cómo se distribuyen estos panes? ¿Cómo se comercializan? Hoy hacemos, a la mañana son 50 panes, a la tarde otros 50, que son 25 kilos y 25 kilos. Bueno, y se comercializan por ahora en las voluntarias, hoy empezamos con las voluntarias del hospital, el CEA de Mayín, el SIC del barrio Primavera, la UTT también, y el Maradona. También, el de Sarmiento, no sé si el de San Martín, pero el de Sarmiento seguro que sí. Bien, así que esos puntos estratégicos ya los tienen asegurados. Sí, y el kiosco ACME, también sobre la San Martín. Y el almacén en el barrio de Rayanes también que nos están recibiendo los panes. Bien, que se van a sumar entonces a esta comercialización. Sí, 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 ya están sumados desde un principio y hay buena respuesta también en estos lugares del pan. Bueno, contanos, ¿cuál es la particularidad de este pan? Y, claro, este pan, el trigo es recuperado de Mayín, por un productor local. Y, bueno, la idea es llegar a las escuelas rurales y después llegar a las escuelas locales del pueblo. Bien, y es un pan que es muy sano, esto tenemos que decirlo. Sí, es un pan de molde, integral, bueno, trabajado con estas manos, ¿no?, que le estamos dando la oportunidad a desempeñarse. Bien, están proyectando expandirse más de a poquito, ¿cómo vienen? La idea sí sería, una vez que alcancemos estos objetivos, quizás tener dos o tres días de elaboración acá en el SIC y sumar más gente quizás también, ¿no? Bien, bien. Así que los que se quieran ir sumando en el tiempo, ¿lo van a poder hacer entonces? Sí, tenemos que organizarnos y tener una estrategia para eso, pero sí, la idea es seguir convocando a gente. Lo importante es que ya este espacio está asegurado, ¿ustedes van a poder continuar la elaboración aquí? Sí, 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 acá en el SIC, sí. Buenísimo. Mercedes, ¿algo más que nos quieras complementar del proyecto? ¿Alguien más que esté colaborando, que le quieras agradecer? Bueno, a la comunidad en general, digamos, porque está, y si quieren sumarse en la compra, nos van a ayudar mucho para poder seguir avanzando y terminando la cocina, que nos faltan algunas cosas. Bien. Eso, bueno, también que avisar, para vender un poco más, digamos, el pan es agrotóxico, que no tiene agrotóxicos, perdón. Así que eso está buenísimo. Es un pan saludable. Tal cual, sí. Y por otro lado, también esto del ingreso de otras personas, que bueno, que va a ser más adelante, siempre y cuando las vías de ingreso son por los servicios de salud mental, por el CENAFO, por la escuela especial. Estamos respetando eso porque, bueno, para que los... Sí, esas son las instituciones que nuclean, digamos, de esta manera se van articulando ustedes a través del proyecto. Tal cual, sí. Sí, sí. Bien. Así que, bueno, aquellos vecinos y vecinas que quieran conseguir el pan, volvemos a reiterar los locales. El Maradona de la Sarmiento, la UTT, el SIC del barrio Primavera, el kiosco ACME de San Martín, las voluntarias del hospital y estamos, ¿no? Y el kiosco que está en el barrio de Rayanes, el almacén que está en el barrio de Rayanes. El barrio de Rayanes también a aquellos vecinos atendan. Sí, tal cual. El barrio de Rayanes.